Yo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de acá, de allá, de allá, de todos lados, miedo, el corona. Bueno, ¿qué es el miedo? Ah, es una pregunta, ¿de qué tenemos tanto miedo? Y yo les digo mi tesis, porque ustedes saben que yo digo lo que pienso, para mí el miedo es que no voy a poder consumir. ¿Por qué? Porque el consumo es la creencia religiosa de que con eso pateamos la muerte. El consumo en la fantasía loca es, consumiendo no me voy a morir nunca. Y muchachos, no tengan miedo, porque es una invención, ese miedo es lo más contagioso que hay. Hubo tantas plagas en el mundo. Esto no es HIV, esto no es tuberculosis, esto no es dengue, esto no es esas pete, este es una invención para el miedo, el miedo a dejar de consumir, reforzar quién es el que inventó el miedo por no poder consumir. Bueno, hay que leer un poquito del Capitán.